A un viejo violín En la subasta remataban Mas no se oía postil Ofertas chicas se escuchaban Pues no representaba En sí mismo un gran bandón Por eso fue difícil Encontrarle buen costón Un paso prescuroso Por la rampa se subió Era un hombre elegante Que el violín solicitó Con sus manos expertas Le dio justa afinación Después todos lloraron Embargados de emoción Esas manos no tocaron Y el violín se transformó Y su música divina Corazones traspasó Solo el toque de sus manos No va a dar tan distinción Y el violín se cotizaba En gran forma y dimensión No va a dar de su lado 焦 solicitó Esther Me Pegué No olvides que el maestro puede a ti también tocar Me valga la expresión de esta linda ilustración Para decirle al mundo que en Jesús hay salvación Esas manos tan benditas buscan hoy tocar tu ser Jesucristo es el maestro que te quiere hacer maleer Solo un toque de sus manos cambiará tu condición Y tu corazón quebrado sentirá la bendición